Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy es el día número 66 del reto de los 366 días. Lo voy a hacer ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecinueve. 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 Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veintisíundo. Veinticuatro. 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 treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y cinco cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta bajo cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis vamos cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y nueve sesenta dale sesenta y uno sesenta y dos sesenta y tres sesenta y cuatro sesenta y seis sesenta y seis vamos no me dejaron contar bueno ahí están los sesenta y seis burpees un poco roto me ven un poquito de la espalda recién terminé de entrenar el dedito roto cada vez peor me salió algo acá en la garganta no sé qué pingo es así que bueno gracias por la buena onda y nos vemos mañana chau chau chau